¡El pueblo no se quiera! 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 De esta manera reiteramos la transmisión a través de periodistas por el cambio el ingreso que realizan organizaciones sociales hermanos, para Bolivia y el mundo presentes en este tercer día de medida de presión acá en Parotani Bueno, en principio saludar siempre a todos los adivinentes aquí con más fuerza como los movimientos sociales de la región del trópico del norte movilizados a nivel nacional estamos participando en una concentración donde este cabildo verá en el sector Parotani para masificar este bloqueo de camino por lo tanto, ruego a todos los movimientos sociales, nuestros hermanos siempre movilizados fortalecer esto no nos cagará nadie vamos a estar hasta las últimas consecuencias con más fuerza siempre luchando por la patria por la dignidad por la soberanía nacional de nuestra querida Bolivia Bueno, ahí está entonces también portando la bandera tricolor el rojo, amarillo y verde están portando la huespala de esta manera se ve la integración de los pueblos la integración de la patria central Nueva Tacopaya mencionan también están las hermanas presentes en este sector como juventud hermano ustedes también presentes en esta medida de presión Sí, estamos presentes aquí exigiendo nuestros derechos que nos están violando los derechos que tenemos cada uno exigimos las elecciones Muchas gracias ahí está también solicita las elecciones hermana como seis federaciones como federación trópica siendo parte también de esta importante concentración que se viene para el Bratani Ya no más necesitamos elecciones Bueno, ahí está están subiendo justamente haciendo este ingreso demostrando la participación de cada organización social en el sector de Parotani Así se suman las organizaciones sociales reiteramos esto se vive en Parotani ciudad de Cochabamba Bolivia para el resto del país y el mundo entero organizaciones sociales que demuestran el apoyo a lo que se está viviendo no solamente en Cochabamba sino en todo el territorio nacional el pueblo ha despertado el pueblo pide recuperar la democracia y de esta manera se lo hace conocer con la participación de los hermanos de distintas organizaciones sociales Ahí está también la presencia de otras comunidades otros departamentos Norte Potosí también presente y en instantes será su paso los cooperativistas mineros ya están acá la zona de Tazra también se encuentra todos están vigilantes en el sector justamente también de Parotani y en minutos empezará dará inicio lo que significa el mitin harán una evaluación de lo que se está viviendo estamos en Parotani donde están distintas organizaciones sociales y lo transmitimos también a través de las redes sociales reiteramos ahí están los cooperativistas mineros está Norte Potosí que en minutos hará su ingreso ciudadanos que se van sumando de distintos municipios reiteramos impresionante la presencia de los cooperativistas mineros portando la huepal el emblema de integración de los pueblos portando la bandera tricolor rojo, amarillo y verde y ahí en fondo vemos Norte Potosí se suma también a este punto de bloqueo reiteramos ahí están portando la montera los trajes típicos Potosí ahí está Potosí Reiteramos para Bolivia y el mundo a través de las redes sociales Potosí también presente en este punto dialogaremos con ellos reiteramos con la montera también y el traje típico hermano Potosí de pie presente en este punto de vigilia de bloqueo evidentemente gracias por la presencia Potosí y las organizaciones sociales de extrema norte Potosí estamos de pie el tercer día de lucha en este bloqueo contundente en el sector de Parutano lo que pedimos es la gabia que queremos demostrar a la presidenta de facto Arturo Murillo que escuche si esto no es el pueblo ¿dónde está el pueblo? por lo tanto pedimos al tribunal supremo de la autoridad plurinacional el respeto a la democracia del estado por otra parte pedimos elecciones ya caso contrario nosotros los movimientos sociales vamos a demostrar y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias caso contrario si no hay elecciones vamos a pedir las denuncias de la presidenta de Bartón lo que es la señora Áñez bueno ahí está Norte Potosí está presente justamente en esta representación de la integración de la patria toda Bolivia presente con los trajes típicos la chaqueta la pollera las monteras ahí está los chulos tradicionales chaquetas las abarcas lo habíamos mencionado ya esta es la Bolivia la otra Bolivia que pretende ser invisibilizada lo reflejamos a través de las redes sociales para Bolivia y el mundo presencia del Norte Potosí en esta concentración en el punto que se vive en Parotari y en minutos más se dará inicio con el cabildo reitero en el punto de vigilia de Parotari y lo estaremos reflejando a través de las redes sociales para Bolivia y el mundo ¡Gracias!